El contenido de este video es meramente con fines humorísticos. No tiene afán de ofender a nadie. Lo que tu personaje favorito de Sonic dice de ti. Amy ¿Te gusta la versión furra del chapulín colorado? Silver ¿Eres un iluso que se cree capaz de crear su propio futuro? No puedes. Tails Tus amigos te apodan el Colas y te crees muy inteligente. Pero no es así. Blaze ¿Te gusta hacer las cosas por tu cuenta y sin ayuda de nadie? Aunque todo te salga mal. Krim ¿Tú crees que el ship de Krim con Sonic es mejor que el de Amy con Sonic? Y nadie debería revisar tu carpeta de fanarts de este personaje. Degenerado. Robotnik ¿Tienes más joyas que una abuela de 60 años? Eggman ¿Eres la abuela de 60 años? Infinite ¿Eres un Edge Lord que odia su propia cara? Metal Sonic ¿Te gusta la fusión anoréxica de Sonic con Mega Man? Scorch ¿Eres malvado? Mifiles ¿Tú crees que todo el mundo va a traicionarte? Chaos ¿Tu Pokémon legendario de tipo agua favorito es Kyogre? Sabok ¿También te gusta en Cine Roar? Ai Ai ¿Tú dices Ai Ai cuando te lastimas? De hecho creo que su nombre se pronuncia Ai Ai... creo. Shadow Eres el 90% del fandom de Sonic ¿Y también te gusta Itachi? Rouge ¿Te encantan las físicas del movimiento de su cuerpo en los videojuegos? Y ella es tu waifu ¿Qué está mal contigo? Bro Ella es un murciélago Shadik ¿Te la pasas leyendo fanfics de Sonic? Super Sonic ¿Eres fan de Dragon Ball Z? Bro Literalmente es un Sonic Super Saiyajin Espio También tienes un crush con Flick Big Tu película favorita de Disney es La Princesa y el Sapo Froggy De niño chupabas tus juguetes O te tragabas los chicles Black Doom Tú juegas Doom Boonie Eres un furro que quiere tener su propia conejita Charmy Bee ¿Te gusta la copia barata de Bee Mario? Cheese Eres un mocoso al que le encanta comer queso Dark Sonic Realmente te gusta Shadow Pero quieres sentirte especial Dark Spy Sonic Probablemente tienes un anillo en cada dedo Sally Actualmente eres un boomer Y desde niño eras furro Storm Eres un skater con una dieta basada en doritos y coca Tails Doll Te gustan las creepypastas de muy mala calidad Vector Tu main en Smash es King K. Rool Wave A ti te gustan las tablas y las llamas Jet Te gusta la versión mejorada de Bean 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 Tú juegas Bomberman Knuckles Eres un cabeza hueca que quiere solucionar todos los problemas con sus puños Cualquier Wisp Tú crees en el mal de ojo Y probablemente eres latino Ari Actualmente eres un boomer Y tu esposa te pone los cuernos El héroe personalizable Aún sigues jugando Sonic Forces Honey Eres un furro que cree que las idols serían mejores si fuesen animales No lo serán Hypersonic Probablemente has sufrido epilepsia Julie Cuando no estás jugando Sonic Estás jugando Shooters Park Te gusta la versión mamada de Super Sonic Chip Quieres hacerle el corte de cabello de Chip a tu perro Pero tus padres no te dejan Chocolate En serio te gusta el chocolate Chuck Has envejecido junto a esta franquicia Gun Tú quieres vengar a todos los inocentes Manic Tú crees que los universos alternos de Sonic son canon Marine A ti te va a gustar cualquier personaje que tenga una cola de tanuki Mike T Le robas los anillos a tu madre Mina Tú eres el que pone el karaoke en cada fiesta Aunque seas muy malo cantando Nimue ¿Crees que la hechicería es más útil que un chipote chillón? Omochao Tú necesitas ayuda Hirochao Eres un ángel Fiona Eres un adolescente furro que acaba de empezar su etapa emo Adlaila Wailaila Probablemente eres fan de los juegos de Bayonetta Curemaster O tuviste un Xbox 360 O tuviste un Playstation 3 Dark Bat Tú quieres dar un paseo Dark Chao ¿Te gusta la versión edgy de Hiro Chao? Bad Bot ¿Quieres tener tu propia lámpara Bad Bot? Bokun Tu madre te manda recados por Whatsapp Sonic Clásico Eres un niño con sobrepeso Míra ese vientre bro Sonic rediseñado Has bajado de peso Y ahora le haces bullying a señores gorditos Sonic de la película Tienes muy malos gustos Y también te gusta Sonic Sonic Probablemente tienes autismo Sonic de la película rediseñado No era lo que esperabas Pero estás satisfecho Lo que tu personaje favorito de Sonic Boom Dice de ti Orb Bot ¿Tú crees que las esferas son mejores que los cubos? Cubot Está empezando a cambiarte la voz Felicidades Ya eres todo un puberto Percy Eres la chica más bonita del pueblo Stix ¿Tú crees que los agentes de gobierno Están sustituyendo tus plantas por violines? Quincy Eres un señor sábelo todo Fastidious Beaver Eres fastidioso Tails Tu papá repara las cosas del hogar Knuckles Eres feminista Amy Dices cosas sugerentes como El tamaño no importa Si no cómo lo manejas ¿Quieres comprobarlo? ¡Cochinota! Dr. Eggman ¿Tú quieres tener un robot que te dé jamón para comer? Jamón para genios villanos Shadow Regar las plantas en Animal Crossing te pone violento Burnbot Tú no tienes el nombre correcto Metal Sonic Tú no tienes personalidad Salty Tú te detienes a pensar las cosas buenas de la vida Porque la tuya es un desastre Pepper Tú crees que la dama rosada tiene razón Guardar rencores no es manera de vivir la vida Lyric Tú crees que solo se puede confiar en la tecnología Pero no en los seres vivos Alcalde Fink Eres un burócrata que no tiene idea de lo que estás haciendo Chef Woody Tú no quieres que nadie se interponga en tu camino cuando estás preparando el plato perfecto Doug Ginger Eres sureño Cliff Tú no sabías que estabas perdido Hasta que no encontrabas a tu madre en el supermercado Howard Cuando no quieres hacer algo con tus amigos Usas la excusa de que tus padres no te dejan Fred Siempre pierdes a tus amigos en las minas de Minecraft El viejo Tucker O eres adicto a Minecraft O eres adicto a Animal Crossing Sonic Te gustan las series de pésima calidad Pero con muy buenas parodias en internet Mis chingones y chingonas Recuerden que todo esto son solo bromas Así que no se lo tomen en serio A mi me tocó jugar los juegos clásicos de Sonic Y las primeras series animadas durante mi infancia Por esa razón le tengo mucho cariño a esta franquicia Espero que los fans de todas las generaciones puedan disfrutar de este video No se olviden de dejar su like Suscribirse al canal Y seguirme en mis redes sociales Sobre todo No se olviden de escribirme en la caja de comentarios ¿Cuál es su personaje favorito de Sonic? Yo soy Shake Y nos vemos hasta la próxima Bye 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 Bye